¿En qué consiste toda esta infraestructura que ha realizado su empresa, ingeniero? Bueno, es un centro educativo inicial que ha sido desarrollado para cumplir con los requerimientos de lo que es una educación moderna, ¿no? Porque aparte de la parte administrativa que tiene en este lado... ¿De cuántos módulos se está...? Son, si se quiere, tres módulos bien definidos, una parte administrativa, una parte de aulas, una parte social, llamándonos a decir que se habla de servicios de usos múltiples, más un área de cocina, que es básico para que los niños se puedan alimentar, ¿no? Esta es la educación inicial, ¿no? Es la educación inicial. Como ves, tenemos dos aulas y cada aula con sus respectivos servicios higiénicos. O sea, ¿es simplemente la infraestructura o también son aulas con todos los equipos del caso? Bueno, no, solo nosotros nos hemos... nos han dado la ejecución de la obra, ¿no? El equipamiento es otro proyecto, ¿no? Como ves, está diseñada y construida para cumplir con todos los estándares que pide la educación inicial, el área de dirección y un área de tópico, que es muy importante, el área de dirección con sus respectivos servicios higiénicos, un aula con también servicios higiénicos para varones, de mujeres, otra aula, ¿no? Que son de las dos aulas. La del fondo es un aula Zoom, un área de usos múltiples y la cocina que sirve, como te repito, para completar. Si vemos los servicios higiénicos, son estrictamente diseñados para niños de esa edad, ¿no? Ay, ay, ay. Los lavatorios... Especialmente para el casero inicial, ¿no? Sí. Los lavatorios... Ah, entonces es para la lavadora, no para los niños. Sí, los niños, como ves, son, este, incluso para, se ha visto hasta para discapacitados, ¿no? Niños que pueden estar discapacitados y pueden ir, y los lavatorios para que, este... Allá, para los niños especiales. No, para los niños, por la edad son lavatorios pequeños, inodoros pequeños, ¿no? ¿El techo? El techo es una estructura de drywall, es una estructura que es adecuada para el clima, ¿no? No, 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 no produce mucho frío. Esto es en cuanto a los servicios higiénicos y vemos las aulas. Una laca de D, que es tipo vidrio, que va a tener tiempo que esto tiene una ocasión de mucho tiempo, ¿no? La iluminación es suficiente para, incluso, podrían estar de noche sin problema. También tiene ahí su lavadero, ¿no? Un lavadero que es ahora la... La obligación para el tema de... La COVID. No está en esas redes, es algo que podría eso. Se tiene, y cada aula tiene un depósito que, dado que es la presión inicial, se guarda acá todos los instrumentos de trabajo, etcétera, que tienen que tener... ¿Cuánto tiempo ha durado hacer esta infraestructura? Cuatro meses. ¿Cuatro meses? Sí, cuatro meses, en modo... ¿Y un presupuesto de...? Un millón seiscientos mil soles. Por ejemplo, todos estos vidrios, si puedes ver por ahí, tienen incluso el sello, son vidrios templados. Es decir, ante cualquier accidente, un sismo, un accidente se rompe, esto se desmorona como tipo arroz, ¿no? Entonces no causa... Ay, ay, ya, o sea, no explota, mejor dicho. No causa la mayor mayoría de daños, ¿no? Eso es otro de los requerimientos que el cliente, pues, nos pidió y eso es... Tiene un tanque elevado para... Con su parra rayos, para evitar, pues, este... O cualquier totalmente eléctrica. El agua que se asegura, pues, con esa cantidad para que pueda funcionar, este... Así no hay agua en la ciudad, acaban de tener agua suficiente. ¿Y esto es...? Este es el área de recreación para los niños, ¿no? Tenemos una casita de juegos, un tobogoncito, unos columpios y un área para que puedan... O sea, totalmente completo, ¿no? Sí, es para diversión. Esto es transistético, ¿no? Porque va a haber continuo... Entra y salida de niños, el gran natural requiere mucho mantenimiento. Y acá se tiene... Ya para que los niños desarrollen eso que le dicen, pues, desde su aprestamiento físico y todo lo demás que la educación lo pide, ¿no? ¿Para qué cantidad de niños es? La verdad, no, pero me dicen que hay alrededor de 40 niños, ¿no? O sea, es justo el tamaño adecuado para ellos. ¿Esto es bajo la responsabilidad de la empresa constructora? Bueno, nosotros somos los constructores, somos responsables... El nombre es de Coral, ¿no? Sí, de Coral Ingeniería y Construcción, ¿no? Este...